Si eres de consola, el MyPol este está muy bonito, la verdad que yo tampoco conozco muchos más, porque los tres que hemos intentado jugar, aparte de este, todos tenían bugs. Y luego, si eres de PC, yo te recomiendo el Hopperman, mapasso. Tienes patos, tienes cabras, tienes terneros, tienes cerdos pequeñitos, caballos pequeñitos, o sea, maravilla. O si eres de PC, yo te recomiendo el Hopperman.